21 del primer tiempo, no hay goles en la tarde-noche de la bombonera, ¿terminó en España o no? Todavía no, resta un minuto, siguen 1 a 1, ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix, si usted me dice! Nahuel Fernández, Fénix, le gana estudiantes de Casero, 1 a 0 ¡Ganever y el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Aldocibi, de Neri Bandiera! Por el sector izquierdo apareció Canabar, centro rasante de la carrera del primer palo Para que desvíe sutilmente el número 11, y así le cambia la dirección al balón Lo desoriente Orión, y Aldocibi empieza a ganarle a Boca en la bombonera Algo que ya sabe hacer, va por el doblete Aldocibi en este escenario Aprovechándose de un Boca amuleto Aldocibi que tenía algunas intenciones de cara al arco de Agustín Orión Había pasado el sacudón de Boca con tres intentos consecutivos Se grita fuerte en Mar del Plata, la feliz de fiesta Boca a 0, Aldocibi 1, Neri Bandiera lo firmó y sello Y claramente el fútbol en determinadas ocasiones refleja en su mejor expresión Porque Boca controlaba el partido y en el momento menos oportuno Aldocibi a través de una jugada de pelota parada Saca provecho de la situación siendo rápido Metiendo ese pase como decía el relator para Caneber Y este tiró un centro hacia la media luna Y entre tres defensores de Boca Aparecióse Neri Bandiera Metiendo la cruzada de revés Para que Aldocibi empiece ganando 1 a 0 Belli que jugó por abajo, rebotó en Belli Goy Lo favorece de nuevo al de Boca La filtró para que vaya Palacios Contra el sector izquierdo Galván La saca de punta hacia arriba ¿Cuánto más vamos? Vamos a jugar Uno más Me ha fallado la percepción Vamos hasta los 46 No era para dos me parece No hubo algunas detenciones Agustín En mi campo de juego Sí, me llama el pela Hay tanto barro en ese sector Que el técnico Quirós Se sacó los zapatos Y se puso una zapatilla deportiva A zapatilla, mira Y aquí va Boca Buena, buena para Chávez El de Boca de Chávez De Boca de Andrés Chávez Centro que vino del sector derecho La cambiaron toda la puerta de área Y apareció Chávez Que lo grita de manera desaforada Como sacándose varios kilos de encima Porque no se le había abierto el arco al marocho Ahora definió con el botín zurdo Tiene abierto Nada que hacer Pero el arquero Matías Vega Perfectamente habilitado Chávez Definió cruzado Para decretar En un momento psicológico del partido Vital El empate transitorio Para que ahora Federico Berigoya Agazonar su silbato Señale que el primer tiempo ha culminado Boca merecía Al menos el empate Lo ha conseguido Por el número 25 El Zonaise Uno Aldocibi Uno Lo firmó Y se llevó Andrés Chávez La justicia Existía en el fútbol Decíamos porque Aldocibi ganaba de sorpresa También existe la justicia Boca lo fue a buscar en el último minuto No había tenido chances claras Después del gol adverso Y lo encuentra Desde una pelota Que se inicia en un córner Allí la pelota cruzó todo el campo de juego Porque primero Palacio Toque al centro del área Para que Meli Meta un pase habilitado para Chávez Y Chávez definió Como si fuese un jugador Con todas las categorías necesarias Como para definir Ante la salida del arquero Vega Hacia un costado cruzado Boca se va a los vestuarios más tranquilos Porque sabe que este empate Es favorable Porque después lo tiene que salir a buscar Porque tiene herramientas necesarias Para seguir encontrando La senda de la victoria Y porque Aldocibi Claramente va a sentir ese golpe Luzcama en acción Complemento en marcha Boca uno Aldocibi uno Arranca el segundo tiempo Lo vivís en cadena uno AM1240 Con gol de vestuario Centro que vendó de Lodeiro Recostado por izquierda Centro segundo Palo Chávez Ahí está ¡¿Quién?! ¡Quién?! 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 Porque lo puso oriental Y con tan solo 40 segundos en cancha Apareció por el segundo palo Para meterse al arco con pelota y todo Así le da vuelta a Boca Algo que parecía iba a costar una enormidad Consigue enseguida el equipo de Guillermo Barros Esqueloto Dar vuelta al escenario Ahora jugar con todo a su favor Con la gente Con el marcador También con la desesperación de Aldocibi Lodeiro señores El hombre que se empieza a tomarle el gustito A compartir El hombre por el cual La bombonera en estos momentos Habla Un gol de vestuario en el complemento Boca dos Aldocibi uno No lo firmó Y soy yo Nicolás Lodeiro A Boca el empate sobre el final Le dejaba un sabor a mucho Y un sabor a poco Aldocibi Que se iba a encontrar claramente Con un Boca En alza Que iba a salir a buscarlo No solamente porque lo tenía Sale Anca Que está el tercero Opsay Opsay Me decía Sánchez Que Boca iba a salir a buscarlo Y claramente Aldocibi Iba a ser consciente de esto Por eso termina cometiendo un error En la salida Canever Allí aprovecha Boca rápido con Jara La abre hacia el costado izquierdo Para que Lodeiro la tenga Tira un centro Cuando la esquina hacia el otro costado Aparece Meli La metió hacia abajo No pudo meter el taco Chávez Pero después atrás estaba el uruguayo Que recientemente ingresó Y la termina empujando Boca en el inicio Ya se encuentra con el gol Y con el partido a su favor Porque Aldocibi claramente Después de ese gol Sintió el golpe Y Boca encontró En menos de dos minutos Dos situaciones claras Porque en el primero Fue cuando se cerraba el inicio Y en este en menos de un minuto En el arranque Encuentra el descuento Boca otra vez vuelve a marcar mal Insisto con ese concepto No tiene ideas No tiene claridad A la hora de ir a la marca De tomar hombres Y Aldocibi Y por eso le terminan Llegando de esta manera Hacela a Palacios Meli va hacia adelante Nomás jugó para Lodeiro Lodeiro para Meli Gol de Boca ¡MELI! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! de Boca de Boca, de Boca, de Molina pero de Meli Mesidoro pareció terminar empujándola entonces, gran jugada individual de Meli que pasó, que tocó Colodaire intentó rematar con pierna zurda tapó Vega y en el rebote el joven Mesidoro anotándose por primera vez con la camiseta de Boca en el arco rival la empujó Mesidoro, lo cantó Meli pero la punteó el joven de Boca ahora el Seneis en una ráfaga futbolística y también por supuesto que es muy pero muy perjudicial para Aldo Sibi, terminante Boca en los primeros minutos del complemento lo que le ha hecho bien el ingreso de Lodeiro un gol y una participación clave en la remontada del equipo de los Barros Esqueloto para mirar con otro panorama el campeonato para ilusionarse al menos con ese segundo puesto que lo deposita en la Copa Libertadores directamente Boca 3, Aldo Sibi uno lo firmó, dice yo el chico Mesidoro y cuánto debe pensar Quiroz que le está pasando factura a ese gol sobre la hora en el cierre del primer tiempo de Boca porque después en el inicio del segundo Aldo Sibi no salió claro y Boca salió a buscar el encuentro y lo termina consiguiendo el segundo gol en los pies de Lodeiro y en menos de 5 minutos otra vez con una gran participación de Lodeiro previo en la jugada haciendo esa pared con Meli cuando Meli ingresa dentro del área saca un remate que termina conteniendo Vega pero esa pelota la girada que pega la comba le juega una mala pasada al arquero y en la línea apareció Mesidoro para empujarla Boca con justicia con destreza con ganas de ir a buscar el partido lo termina ganando 3 a 1 en este previo segundo tiempo cuando van apenas 10 minutos córner para Aldo Sibi de acá al sector va a entrarle Castro Aldo Sibi que merece el descuento ya desde hace un rato alguna que tapó sana otra mala fortuna de los delanteros de Aldo Sibi merece el 2-3 acomoda por enésima vez Rivero le va a pegar a la pelota entonces el número 19 miran los grandotes de Aldo Sibi a por el descuento centro que viene de Rivero se va abriendo la pelota arriba a D'Ambert y saca con pierna de zurda aquí Lodeiro y la réplica quiere ser de Boca mete Canaver pisa para adentro juega atrás para que la tenga Lodeiro mal paso y se viene en cuarto de Boca si la se viene Lodeiro gol de Boca se vendrá el gol de Boca nomás pisa en del área gol de Chávez Chávez, 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 Chávez ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Gol! 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 de Boca de Chávez y Andrés Chávez que abrió su batín surdo lo llenó de fuerza y calidad y cruzó el remate ante la intención débil de Vega de contener el balón lo perdió el dos y de la salida estaba para el 2-3 pero lo afanó Lodeiro que hizo todo lo bien desde que entró lo encontró habilitado Chávez que solito entrando al área de la carrera le reventó el arco el primer palo lo que da Boca golea Boca no sé si gusta Boca que le importarán hasta el 50.000 almas que han venido a alentar a la bombonera Boca la ha vuelto un partido importante para dibujar un tanto más su presente en el campeonato pero para pensar en lo que viene Cali River en este escenario doblete de Chávez si lo necesitará ¿no? Boca 4 al 2-1 lo volvió a firmar y a sellar Andrés Chávez decíamos que era cuestión de que Boca se lo proponga para encontrarse el cuarto gol que ya se veía venir debido a que tenía constancia en los ataques llegaba con mucha gente hacia el área de Vega pero por sobre todas las cosas encontraba y aprovechaba los espacios que le regalaba el rival en este caso Aldo Sibi no retrocedía bien para defender y Boca tuvo que aprovechar una contra que encaminó muy bien Lodeiro que como dijo el relator desde que entró hizo todo bien metió el pase habilitado para Chávez que pegó una corrida de más de 30 metros y ante la salida el arquero volvió a definir de buena manera Boca gana 4-1 con justicia como dijo también Agustín no gusta pero golea es efectivo por lo menos en la segunda parte y está haciendo bien las cosas esto le sirve no solamente para seguir en el campeonato acumulando puntos sino para tener una senda positiva desde lo anímico de cara a lo que viene a lo que viene Gracias.